A la charla el ABC del IVA y su reglamento, nos acompañan en la mesa principal, licenciada Daniela Chacón Blanco, subdirectora de Educación y Cultura Fiscal de la Dirección del Servicio Contribuyente de la Dirección General de Tributación, Máster Renato Pacheco Bejarano, funcionario de esta subdirección. Así también nos acompañan el doctor Federico Quesada Chávez, director de la Escuela de Ciencias de la Administración AIM. Hoy vamos a ceder la palabra al señor doctor Federico Quesada Chávez. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Para la UNED y para la Escuela de Ciencias de la Administración es un placer contar con los invitados de la mesa principal. En esta actividad que consideramos es necesaria porque la reforma de impuesto al valor agregado va a tener un serio impacto en nuestra cultura tributaria. Tendremos que realizar una serie de modificaciones a los procedimientos y a los reglamentos internos para poder darle acogida a la reforma del impuesto al valor agregado. Este espacio se diseñó en conjunto con la Cátedra de Contabilidad Superior, cuya encargada de cátedra es la señora Máster Alexandra Gómez. Y nos pareció pertinente para aclarar todas las dudas que puedan surgir a partir de esta nueva reforma. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la señora subdirectora. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecerle a la UNED por este espacio, a la Cátedra de Contabilidad Superior, por esos espacios que nos brindan para poder compartir con ustedes un tema tan importante como la reforma fiscal. Esta ley 9635, aprobada en diciembre del año pasado, en 2018, nos viene a realizar una serie de cambios muy importantes, sobre todo en el tema del impuesto general sobre las ventas, que viene a cambiar ahora, por lo que vamos a conocer a partir del primero de julio como el impuesto sobre valor agregado. ¿Verdad qué es lo que nos tiene acá en esta convocatoria? Este impuesto, que es una transformación integral a lo que conocíamos anteriormente, ¿verdad? Ha venido a cambiar también reglamentos, directrices, que es importante que conozcamos para la aplicación de este nuevo, de este impuesto, ¿verdad? Que es este cambio que tenemos del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado. Los impuestos siempre tienen dos miradas. Una mirada que va muy inherente al ejercicio de la profesión y una mirada que va, por supuesto, ligada al ejercicio y desarrollo de una actividad económica, pero también tiene una mirada desde nosotros como ciudadanos. ¿Verdad? El artículo 18 de la Constitución Política nos llama a todos como ciudadanos costarricenses a contribuir con los gastos del Estado. También es importante que nosotros, desde todas las aristas, conozcamos y nos informemos sobre esos impuestos. También los insto a que estén verificando la página del Ministerio de Hacienda, las redes sociales, donde el Ministerio se da la tarea de publicar la información más actualizada, el impacto que ha tenido, ¿verdad? Esta reforma fiscal en los diferentes reglamentos, en directrices, en resoluciones que vienen a coayudar en la aplicación de estos impuestos. Entonces, para que ustedes estén informados, y que pongamos ahora atención, especial atención, a la charla de don Renato, que nos va a exponer el impuesto sobre el valor agregado y el reglamento. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Federico y a doña Daniela por sus palabras. A continuación, vamos a ceder la palabra al señor Renato Pacheco Bejarano, quien hoy es el expositor de esta actividad. Don Renato cuenta con una licenciatura en administración con énfasis en gestión financiera, perdón, en banca y finanzas de la UNED, así como una maestría en gestión y finanzas de la Universidad Nacional. Con ustedes, don Renato. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Más que todo en este tema que es tan polémico y que hay tanto, muchas veces podemos decir desconocimiento de nosotros como ciudadanos. Aunque se ha tratado, digamos, de dar mucha información al respecto, nosotros mismos también hay veces que desconocemos todo lo que conlleva, digamos, este tema que es muy amplio. Entonces, igualmente, digo yo que el tiempo es como que muy corto para poder exponerles a ustedes todo lo que tenga que ver con el IVA, lo que es la ley específicamente y el reglamento, es un poco, digamos, muy amplio para el poco tiempo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, igualmente, lo que son dudas, al final, entonces vamos a comenzar con el tema que nos compete ahora, que es el impuesto sobre el valor agrado. Aquí sí es importante que nosotros vayamos cambiando ese clic que tenemos todos los días porque igualmente a estas alturas todavía la gente habla sobre el impuesto general sobre las ventas. Entonces, uno va a cualquier lugar y le siguen hablando sobre el tema, pero ya hay que ir cambiando ese clic porque a partir del primero de julio ya hay que hablar sobre el impuesto al valor agregado. Bueno, aquí digo yo que como estamos con la situación fiscal, digo yo que hasta en el tema de la ley, economizamos hasta los números con eso porque la ley quedó con el mismo número, la 6826 quedó para lo que era el IVA, pero dentro de la ley 9665 que como ustedes saben está dividida en cuatro títulos. El primer título de esta ley conlleva, digamos, al impuesto al valor agregado. El segundo tema tiene que ver con el impuesto a los ingresos y a las utilidades. El tercer tema tiene que ver con lo que es empleo público. Y el cuarto título tiene que ver con lo que es transparencia fiscal o transparencia institucional. Dentro de la estructura de la ley, podríamos, porque es importante también que la gente conozca cómo es que está estructurada esta ley. Esta ley está estructurada en el primer capítulo que va desde el artículo 1 al artículo 3, lo que tiene que ver con materia imponible. El capítulo 2 tiene que ver con los contribuyentes y la inscripción y el tema del impuesto al valor agregado de los artículos del 4 al 7. El capítulo 3 tiene que ver con las exenciones y las tasas del impuesto que van desde el artículo 8 al artículo 11. En el artículo 4 es donde vemos la base imponible en ventas de bienes. En el capítulo 5, la determinación de impuesto, crédito, liquidación y pago. En el sexto hablamos de un nuevo régimen que es el régimen de bienes usados. Y en el capítulo 7 hablamos sobre lo que es la administración, gestión del impuesto y regímenes especiales. Continuamos con el capítulo 8 que tiene que ver con el régimen de tributación simplificado. Y en el último, en el capítulo 9, hablamos sobre las adiciones y disposiciones finales. Y recordando nuevamente el artículo 85 bis que tiene que ver mucho con el tema de las tarjetas. ¿Por qué con el tema de las tarjetas? Porque aunque se ha dicho de forma reiterada en varias leyes, igual en la 94-16, y en esta se vuelve a recordarle a todos los contribuyentes la responsabilidad que nosotros tenemos o que tenemos que aceptar otros medios de pago. ¿Por qué? Porque a cualquier lugar que ustedes van, siempre le dicen no, aquí lo único que recibimos es pago contado. Aquí no recibimos tarjeta ni nada de eso. ¿Va que ya eso está sancionado? El simple hecho de que ustedes no acepten las tarjetas o que no nos acepten a nosotros, las tarjetas sean ese de crédito o de débito, igualmente esa y ese contribuyente podría estar o sometido a una sanción por el simple hecho de no aceptar otro medio de pago, como ese, digamos, el pago diferente al efectivo. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Un concepto o podemos decir una definición es aquel valor económico que le ingresamos dentro del proceso de producción y que le va sumando a ese bien en cada uno de los procesos. Igualmente, podríamos decir que el tributo que causa en un porcentaje son valores agregados a una mercancía o a un servicio conforme se va completando el servicio total o, en ese caso, el proceso productivo de ese producto o ese bien. Estas son algunas de las características que tiene este impuesto al valor agregado. Ok, nosotros, indirectamente, sí es importante recordar que todos los impuestos tienen un hecho generador totalmente diferente. En este momento, nosotros, o la dirección, el Ministerio de Hacienda, administra aproximadamente unos 18 impuestos. Esto conlleva a que son 18 hechos generadores totalmente diferentes para cada uno de los impuestos. Entonces, el hecho generador del impuesto al valor agregado es muy diferente al hecho generador que tiene que ver, digamos, con el impuesto a las utilidades o cualquiera de los otros impuestos. Entonces, una de las características de este impuesto es que es un impuesto indirecto. Igual como lo trabajamos con el impuesto general sobre las ventas, es un impuesto indirecto que grava realmente lo que es el consumo. Entonces, es proporcional y plurifásico porque conlleva que en cada uno de los procesos de producción nosotros le vamos a ir agregando impuestos. O en este caso, le vamos agregando el IVA. Es un valor agregado al impuesto y tiene que ver, digamos, con el consumo. Como les dije, grava específicamente el consumo porque el hecho generador específicamente del IVA es el consumo que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a comprarme un par de zapatos, el simple hecho de que yo entre en la tienda vea los zapatos, no están haciendo el hecho generador para mí. El hecho generador nacería en el momento en que yo adquiera esos zapatos y proceda el pago, sea a través de, digamos, de tarjeta o de efectivo por el bien que yo estoy consumiendo en ese momento que serían los pares de zapatos. Entonces, en ese momento nace el hecho generador. ¿Se paga en el país donde se consume? Mucha gente nos pregunta a nosotros de que, por ejemplo, yo produzco X bien o X servicio y lo exporo fuera de Costa Rica, si eso está agregado con el IVA. Bueno, una de las características es que el IVA, específicamente la característica más importante, digo yo, es que nace en territorio costarricense. O sea, todo aquello que está agravado nacería o se consume aquí en Costa Rica. Todo aquello que está exportado o que nosotros vayamos a exportar, necesariamente no estaría agravado con el impuesto del valor agregado. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a exportar impuestos, porque ¿quién nos paga los impuestos? Nadie. Entonces, en ese caso, la característica es que se consume en territorio costarricense o territorio nacional. Grava la venta de bienes y la prestación de servicios. Mucha gente también está confundida porque decía, ah, es que el impuesto general sobre las ventas era el 13%, y a partir del primero de julio era el impuesto al valor agregado, entonces era el 13% más otro 13%, ¿nos van a curar un 26%? No, la misma tarifa quedó, es 13%, solamente que ahora hablamos que tal vez el porcentaje de bienes y servicios que anteriormente estaban agravados con el impuesto general sobre las ventas, ya ese porcentaje aumentó a un 100%. Entonces, cuando hablábamos del impuesto general sobre las ventas, decíamos que tal vez el 90 o 95% de los bienes y de los servicios estaban agravados con el impuesto general sobre las ventas. Y ahora podríamos decir que el total de los bienes y servicios están agravados con el impuesto al valor agregado, con sus excepciones que están especificadas en el artículo 8 y artículo 9 de la ley 9635, el título primero que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Es neutro, deducción financiera plena, esto quiere decir que de acuerdo que yo me puedo acreditar a aquellos pagos de impuesto de ventas, digamos, del impuesto al valor agregado que yo haya pagado y yo me los puedo acreditar como un crédito fiscal al mes en el que yo estoy produciendo ese bien o ese servicio. Ok, el objeto del impuesto, como les dije al principio, es por la venta de bienes y la prestación de servicios. ¿Qué? Un 100%. Todos aquellos bienes y servicios era, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo, por ejemplo, la publicidad. La publicidad estaba agravada con el 13% del impuesto al valor, digamos, el impuesto de ventas. Hace cinco años o seis años salió estas vallas publicitarias que están en las, digamos, en las paradas. Es vallas, al no estar, digamos, dentro de la ley del impuesto de ventas, en su momento no estaba agravado con el impuesto. Pero ahora automáticamente eso pasa. Todos aquellos bienes y todos aquellos servicios que en muchos casos podían ser que no estuvieran grabados a partir de esta nueva ley, entonces se grabarían todos en su totalidad, solamente con sus excepciones. ¿Verdad? Que ya dijimos que eran el artículo 8 y el artículo 9 de esta ley. Entonces, se entiende como realizados en la República o en suelo costarricense, esta venta de bienes y esta prestación de servicios a nivel territorial o a nivel nacional. Entonces, cuando se pone a disposición de una persona, ahí estaríamos hablando de territorialidad. Cuando el transporte se inicia en territorio costarricense, tanto en la venta de bienes y servicios, es cuando estamos hablando sobre ese hecho generador que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Y importación de bienes y la transferencia de bienes de consumo, igualmente cuando yo estoy transfiriendo este consumo de una persona a otra, estoy hablando que es una venta de bienes y aquí podríamos hablar del hecho generador cuando está iniciando. En el caso de los servicios, son todos aquellos servicios prestados por los profesionales dentro del territorio costarricense, igualmente, y que están grabados de acuerdo al artículo 4, que tiene que ver con el tema de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Igualmente, también hablamos de un destinatario que es el contribuyente del IVA, tiene que estar ubicado en territorio costarricense, que es la característica que les dije anteriormente. Y en el caso, por ejemplo, de actividades culturales, servicios digitales o de telecomunicaciones, radio y televisión, independiente del medio o de la plataforma, esto estaría también grabado con el impuesto al valor agregado. Ok, ¿y el hecho generador? El hecho generador, yo lo veo en palabras sencillas, es como que es lo que da nacimiento a ese impuesto. Hay mucha gente que pone un texto muy extenso y mucha gente, muchas veces, no lo entendemos. Entonces, el hecho generador es el que da el nacimiento a ese impuesto. Entonces, en el caso del impuesto al valor agregado, es la venta de bienes y servicios. Estos tienen que ser de forma habitual, de acuerdo al artículo 4, que tiene que ver con el tema de los contribuyentes. Entonces, en la venta de bienes, ¿cuáles son los diferentes hechos generadores que podríamos tener? Uno de los hechos generadores es la transferencia de dominio de bienes cuando yo vendo un bien que yo produzo a un tercero que es el que lo consume. Entonces, en ese momento que yo hago ese traslado del dominio o de ese bien, están haciendo el hecho generador. La importación o la internación de mercaderías, en ese momento nace el hecho generador cuando yo acepto la declaración única aduanera. En el arrendamiento, en opción de compra, en el autoconsumo, en los suministros de productos informáticos, estos son algunos de los ejemplos que podríamos decir que son los hechos generadores en estos diferentes o en la venta de bienes. En el caso de la prestación de los servicios, podríamos decir que el hecho generador nace cuando en operaciones a título gratuito, en la transmisión de derechos de llave, que muchas veces, tal vez tengo una farmacia, no quiero, ¿cómo se llama?, seguir, tal vez, en esa rama y lo que hago es vender el derecho de llave a una persona que sigue con la continuidad de esa actividad, igualmente ahí estará viendo el hecho generador. Aquí vienen otros ejemplos y que lo estipula específicamente el artículo 3 de la ley en el tema del hecho generador. En la venta de bienes y servicios, es en el momento de la factuación o de la entrega de la mercadería o del bien. En la importación de bienes, es en la aceptación del formulario aduanero, que es cuando realmente nace el hecho generador. El simple hecho de que ahí está la mercadería, pero yo no acepto esa declaración única, en el momento que yo la acepte, es cuando están haciendo el hecho generador en el pago del impuesto al valor agregado. En la prestación de servicios, ¿cuándo nace el hecho generador? Cuando se está prestando o se factura ese servicio. Y en el caso del Estado, cuando nosotros contratamos con el Estado, es en el momento en que se percibe el pago por el Estado. Que muchas veces, puede ser que las instituciones tengan diferentes formas de pago a un mes, dos meses o tres meses. Entonces, en el momento que yo creo que estarían haciendo el hecho generador del impuesto al valor agregado, en este caso, para las instituciones del Estado. En el autoconsumo de bienes, en la fecha en que los bienes se retiran de la empresa, ahí nacería el hecho generador, en el caso, por ejemplo, autoconsumo de bienes. En la importación o internación de bienes, frangibles y servicios, igualmente en el momento de la facturación. Podríamos decir que casi el total de los hechos generadores, dentro del impuesto al valor agregado, es en el momento que se factura el servicio o la mercancía que nosotros tenemos en ese momento. En la venta en consignación, es aquella, cuando yo le dejo a una empresa o a alguna persona una mercadería, y la dejo en consignación durante un plazo, para que después del plazo concedido, yo regrese a esa empresa, y si la empresa no vendió nada, entonces me devuelva la mercadería. Entonces, en el momento en que yo deje esa mercadería en consignación, estarían haciendo el hecho generador para el impuesto al valor agregado, que lo pagaría en ese momento la persona que se le está dejando la mercadería en consignación. Y en el arrendamiento de bienes, opción de compra, en el momento en que se ejecuta la opción, en ese momento, que puede ser de compra o de venta. ¿Quiénes son contribuyentes del IVA? Todos. Con sus excepciones, como les dije en el artículo 8 y el artículo 9, pero podríamos decir que el 100%, todos somos contribuyentes del IVA. Entonces tenemos en las actividades de producción, en la importación de bienes intangibles, cuando se adquiere un servicio o de un bien intangible, o también los exportadores, podríamos decir que están dentro de esta lista y que son contribuyentes del impuesto al valor agregado. Aquí sí es importante que hasta la misma ley determina que las instituciones del Estado, podríamos decir que muchas están exentas para ese periodo fiscal, pero ya para el periodo fiscal nuevo, el 99.99% de las instituciones del Estado ya tienen que ir consignando dentro de su presupuesto, ya para estas fechas, tienen que ir consignando el monto que ellos pretenden presupuestar en el tema del impuesto al valor agregado, porque ya hasta las mismas instituciones del Estado tendrían que pagar ese impuesto. Las obligaciones son las mismas que siempre hemos conocido y que a muchos de los contribuyentes o muchos de nosotros se nos olvidan, que lo primero y principal es la inscripción. Mantener en lugar visible esta constancia de inscripción, en la cual viene detallado en la actividad económica que me encuentro yo y cuál es el régimen en el que soy yo y cuáles son los impuestos que estarían grabados con la actividad económica en la que me encuentro yo. Emitir y confirmar comprobantes electrónicos, este ya es un tema que aunque es totalmente diferente a lo que tiene que ver con el IVA, pero son temas que van intrínsecos y van de la mano. ¿Por qué? Porque en este momento servicio que yo venda o bien que yo venda tiene que ir acompañado de esa factura o de ese comprobante electrónico. llevar registros contables, conservar en orden cronológico esas transacciones que realizamos todos los días, actualizar el registro único tributario. Igualmente hay que tener mucho cuidado porque mucha gente se le olvida que tiene que actualizar esa información para el Ministerio de Hacienda y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nunca actualizó nada. Y en algún momento puede ser hasta sancionado el simple hecho de no actualizar esa información en lo que tiene que ver con el domicilio fiscal y lo que tiene que ver también con los representantes legales. Si nosotros no actualizamos esa información, igualmente esa información podría ser sancionada y seríamos nosotros los que tendríamos que pagar esa sanción. Y también ahora autoliquiar y declarar pagar el impuesto al valor agregado. No sé si ustedes han visto la declaración del impuesto al valor agregado que ya salió para que ustedes la vayan viendo y cómo se llama determinando digamos los cambios que tiene esa nueva declaración. Vea que ya la primera declaración que nosotros presentaríamos con el IVA es ahora el 15 de agosto. Ok. La no inscripción ¿qué genera? Muchos de estos temas ya son conocidos por nosotros. El simple hecho de que yo no me inscriba podría conllevar a que yo tenga una sanción de acuerdo al código de normas y procedimientos tributarios con respecto al artículo 78. La no inscripción tiene una sanción y esa sanción por el simple hecho de no inscribirme yo es una sanción pecuniaria. Esta igualmente el simple hecho de que yo no me encuentre inscrito eso no me exime a mí como contribuyente de entregarle al fisco aquellos impuestos que yo retuve de forma que no tenía que haber tenido digamos en su momento porque si yo no estaba inscrito generando una actividad económica sabemos que muchas veces las personas cuando retienen ese impuesto ni lo entregan al fisco se lo dejan ellos. Y esto la no inscripción anula el derecho a la devolución o al crédito que yo me podría aplicar. ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya comprado mucha mercadería y tenga las facturas de todo lo que compré y yo tengo créditos ahí pero nunca me inscribí sino que me inscribí dos años después y ahora sí quiero venir a Hacienda y decirle a Hacienda que me tiene que devolver todo ese dinero que yo había pagado o le podría acreditar eso eso no se puede porque en su momento usted se lo puede aplicar en el momento que usted está iniciando actividades económicas y usted no ha iniciado actividades económicas el simple hecho de la no inscripción podría anular el derecho que tengamos nosotros como contribuyentes de acuerdo al código de normas y procedimientos tributarios al trámite del tema de la compensación de la devolución y la acreditación de aquellos créditos de acuerdo a la actividad económica en la que yo estoy inscrito. Exenciones lo que dijimos anteriormente el artículo 8 y el artículo 9 que tiene que ver con aquellos contribuyentes que sean personas digamos las juristas o ciertas actividades o ciertos bienes que van a estar exentos del pago del impuesto. La ley es muy clara en el artículo 8 detallar aquellos 35 entes o servicios que podrían estar exentos más los entes que están detallados en el artículo 9 de la ley 96.35 entonces en el caso de las exenciones en estos casos surge el hecho generador pero no nace la obligación tributaria en razón de la existencia propia de la norma de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho que la misma ley protegió o digamos hace esa distinción en aquellas personas o ciertos servicios que todos los contribuyentes o todos los ciudadanos aquí dejamos a los contribuyentes porque todos somos de alguna forma. Aquí es el simple hecho es que todos como ciudadanos también el Estado tiene que protegernos a nosotros entonces puede ser que esas exenciones a muchos de los costarricenses los podría estar protegiendo. No genera derecho a crédito es una lista taxativa y en el caso por ejemplo de los exportadores como les dije al principio que no vamos a exportar impuestos podríamos hablar de que a los exportadores se les aplica una tasa o una tarifa de un 0%. Estas son algunas de las exenciones de las 35 exenciones que están dentro de la ley aquí si es importante por ejemplo los exportadores que están exentos en el tema de la electricidad por ejemplo yo ahora en mi casa a mi mamá y a mis hermanos les dije que ya no podíamos pasarnos este mes de 280 kilovatios porque eso conllevara que tuviéramos que pagar impuesto de lío entonces cada uno tendría que desembolsar aunque fueran mil colones más y eso conlleva digamos a bajar un poquito más el ingreso que cada uno de nosotros pudiéramos tener entonces la electricidad va a estar exenta en el caso por ejemplo de las personas que estén por debajo de los 280 kilovatios en el caso por ejemplo del agua es a los 30 metros cúbicos por debajo de los 30 metros cúbicos que pasa en el caso de que yo en julio siempre he tenido un consumo de bueno hasta el mes de junio el consumo era hasta 250 kilovatios pero a partir de la reforma subimos a 280 entonces podríamos decir que si yo siempre he consumido 250 270 hasta 279 en este momento tendría o el ICE no me va a cobrar a mi impuesto al valor agregado pero si yo ya paso aunque fuera un kilovatio o sea llegando a 281 yo no es que voy a pagar solamente por un kilovatio sino que tendría que pagar por los 281 entonces en eso hay que tener mucho cuidado con lo que es el y el IVA en el caso por ejemplo de la electricidad igualmente en el consumo del agua no nos podemos exceder de 30 metros cúbicos tenemos también las excepciones para los alquileres de vivienda garaje menaje por debajo de 1.5 salarios bases este acuérdese que es habitacional si yo tengo un digamos un alquiler y lo que pago es digamos una bodega esta estaría dentro de esto porque la ley es muy clara que es para aquellas personas o la exención es para el hecho generador si lo quisiéramos ver que yo utilizaré esa casa para habitación o sea para poder ir a dormir y tener digamos las cosas que yo necesito normalmente pero ya si fuera para otra actividad digamos para una actividad económica ese ya si estaría agravado con su excepción para las pymes aquí también bueno alquileres para las pymes inscritas por debajo de 1.5 salario base tenemos también el autoconsumo de bienes reconocido como crédito en la adquisición que eso es cuando nosotros compramos mercadería o insumos que son necesarios para nuestros para nuestros servicios o para nuestros bienes estos de igual forma van o van nosotros los podemos acreditar como un crédito dentro del periodo otros bueno la lotería los premios de la lotería van a estar exentos los libros en cualquiera de sus de sus presentaciones va a estar exento lo que son espacios publicitarios en radio y televisión igualmente van a estar exentos que más por aquí tenemos venta de bienes y servicios entre beneficiarios de zona franca tenemos lo que son redes y servicios de cuido tenemos las primas de seguro de sobrevivencia tenemos comisiones pagadas a las operadores de pensiones de la ley 79 83 vean que son 35 exenciones las que están detalladas en el artículo 8 que tiene que ver con el tema de las exenciones entonces vean que son bastantes las exenciones que la ley también está percibiendo dentro de esas las vamos a leer todas pero son 35 y aquí se está tratando de beneficiar la gran mayoría de los costarricenses de alguna o de otra forma entonces aquí tenemos también dentro de las exenciones la adquisición de bienes y servicios que hagan la adquisición de bienes y servicios que hagan las asociaciones de desarrollo comunal y si yo en este momento necesito saber quiénes son los exentos específicamente me iría al artículo 8 de la ley que tiene que ver con el tema de las exenciones en el tema de los no sujetos eso tiene que ver con el artículo 9 el artículo 9 dice quiénes son los que no están sujetos muchos de ellos es por ley ya constructiva de esa institución que ya declara de que ellos por su ley están no sujetos al impuesto o al pago de impuestos y dentro de esto se entraría lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado dentro de ellos tenemos los bienes y servicios o podría decir en forma general todo lo que realice la caja costarricense de seguro social igualmente los bienes y servicios que venda preste o adquiere en las municipalidades que más tenemos por aquí o que tenemos las prestaciones de servicios directamente de título gratuito tenemos la entrega de dinero a título igualmente si yo necesito saber cuáles son los no sujetos me dirigiría entonces al artículo 9 de la ley 96.3 entregado entonces mucha gente pregunta pero es que existe alguna lista en el ministerio donde están todas las instituciones que están el ministerio tal no no o Renato Checo no específicamente para eso está la ley y más claro en el artículo 8 y 9 en el tema por ejemplo de los no sujetos y de los centros vamos a ir viendo lo del tema de las tarifas como ustedes saben las tarifas la tarifa no se cambió es la misma tarifa es un 13% la gente al desconocer nosotros hemos escuchado cosas de cosas hasta en la calle lo escuchamos que la gente dice es que ahora me va a grabar con un 26% y esto y aparte de eso han existido ciertos lugares donde la factura que les dan a los clientes de la no digo yo que de la no mejor manera posible le han detallado a la gente por ejemplo se compró dos arreglados y un café entonces le cobraron un 13% por los arreglados y un 13% por el café entonces le deslozaron 13 y 13 entonces la gente dice mira me están cobrando un 26 no es que si usted se pone a revisar esa factura va el 13% por los arreglados era tanto y por el café era tanto al final es el 13% por el total estaba bien solamente que al verlo desglosado de dos formas diferentes entonces la gente se asusta y dice me están cobrando un 26% era que no me estaban cobrando un 26% y la empresa esa lo desglosó de tal forma y eso lo hicieron de forma a través de facebook y de todo lado y toda la gente pegaba sus gritos entonces es cuando realmente nosotros decimos el desconocimiento o la mala información que muchas veces entre nosotros mismos la gente se preocupa mucho por eso ok entonces la tarifa plena o la tarifa total es un 13% ¿para qué? para bienes y servicios ¿para qué? todos excepto aquellos que están en el 8 y en el 9 de la ley 9635 muchos se han hecho bolas con este 4% con el tema de las tarifas reducidas entonces tenemos una tarifa general que tiene que ver con el 13% para podemos decir que para el 5% de los bienes y servicios tenemos tarifas reducidas para ciertos bienes y para ciertos servicios entonces la primera tarifa reducida es un 4% y los únicos que podríamos decir que se están viendo beneficiados con esta tarifa reducida son los servicios de salud privados y los boletos o pasajes aéreos que supuestamente al principio se iba a grabar con una tarifa diferente y se terminó grabando con un 4% entonces ¿qué pasa en el caso de los servicios de salud privados? voy donde el pediatra y me cobra 50 mil colones él me debería cobrar un 4% que corresponde a 2 mil colones 50 más 2 mil son 52 mil yo debería pagarle a él 52 mil colones pero la condición para que me devuelvan porque la ley es clara al decir que va a existir una devolución pero la condición necesaria para esta devolución es que yo haga el pago a través de una tarjeta de crédito entonces si yo le pago con tarjeta de crédito al médico el médico no me va a cobrar ese 4% pero si le pago con efectivo efectivo si me va a cobrar el 4% entonces esta una condición es primero todo como medida de control y también otra forma es porque en el 2016 salió un estudio de las diferentes profesiones y una de las profesiones que más se evade más se evade en el tema de los impuestos es el sector salud entonces por eso también de alguna forma se está tratando digamos de controlar aunque es muy difícil porque el que quiere evadir evade en cualquier lugar solamente que cuando nosotros evadimos lo que le estamos quitando es o robando es aquel ciudadano que de alguna forma no tiene los recursos necesarios para poder tener ciertos bienes y ciertos servicios entonces de qué forma lo voy a devolver entonces yo paso la tarjeta por el metáfono y lo paso por los 50 mil colones cuando yo hago la factura electrónica pongo servicios 50 mil puede ser que la factura automáticamente me cobre por ser servicios de salud me cobre automáticamente 4% entonces va a ser 52 mil en la misma factura existe una casilla que dice devolución entonces en ese caso ahí yo pongo los 2 mil los 2 mil de arriba matan los 2 mil de abajo y la factura sale por el total de los 50 mil colones ¿por qué? porque si yo hiciera la contabilidad ese día y yo estoy presentando el datáfono va a ser 50 y en la factura voy a tener 50 va a haber una diferencia de 2 mil entonces dentro de la misma factura eso a nivel de contabilidad mataría el débito con el crédito por los 2 mil colones que corresponden digamos al pago de ese 4% por el porcentaje que yo tengo que pagar por la tarjeta reducida en servicios médicos en el tema igualmente cuando ustedes hacen su declaración del IVA de si yo pongo todas mis ventas grabadas automáticamente el sistema o el sistema me va a calcular las tarifas igualmente existe un apartado dentro de la declaración del IVA donde yo me voy a poner esos 2 mil colones para acreditarme digamos dentro de la declaración y no tenga que entregarle al fijo esos 2 mil colones que corresponden a la tarifa del 4% por los servicios de salud privados en el caso de los boletos o pasajes aéreos igualmente tenemos una tarifa diferenciada de un 4% entonces si yo hago un vuelo nacional va al 4% si voy para Europa y este boleto me cuesta mil dólares la ley es muy clara al decir que lo primero que se va a determinar es una base imponible de un 10% sobre el total entonces si el boleto vale mil le aplico una tarifa bueno una base imponible el 10% esto me va a dar 100 dólares sobre esos 100 dólares es que yo le voy a cobrar el 4% no es que le voy a cobrar el 4% a los mil dólares no porque serían 400 dólares no 40 dólares entonces aquí es solamente el 4% sobre esa base imponible que va a ser un 10% del total del valor digamos del tiquete en el caso de las tarifas del 2% que es una tarifa igual diferenciada hablamos hablamos únicamente de lo que tiene que ver con medicamentos y todas aquellas materias primas insumos o maquinarias que yo por ejemplo yo produzo medicamentos y todos esos yo necesito insumos necesito por ejemplo maquinaria y ciertas cosas que van a ser utilizadas directamente para la producción de esos medicamentos todo eso iría al 2% y cuando yo voy a comprar los medicamentos entonces tendría que pagar el 2% y no el 13 ni el 4 sino que es un 2% sobre los medicamentos que yo compre en el caso de las primas de seguros personal de vida accidentes de gastos médicos y de viajeros también es un 2% en el caso por ejemplo de los servicios de educación privada que no requieran la autorización del EEP o del CONESUB aquí si es importante decir que en la ley si nosotros nos comenzamos a ver el artículo 8 dentro del artículo 8 dice que las universidades privadas están exentas y después pasa al artículo de las tarifas y dice que estaban grabadas entonces digo yo que fue un errorcillo en la ley pero el principio es que lo primero que se le brindó al ciudadano en palabras sencillas fue la exención entonces está primero la exención entonces los servicios en el caso de la educación privada en lo que tiene que ver con matrícula y cuatrimestre o materias estaría exento o sea el muchacho o la muchacha que se va a matricular o nosotros que nos fuéramos a matricular a nosotros no nos tendrían que cobrar a nosotros ninguna tarifa por el simple hecho de ir a matricularnos o digamos el pago del cuatrimestre de esa universidad y por último todo lo que tiene que ver con las compras de CONARE con lo de SINAES y las instituciones estatales para universitarias igualmente las irían a una tarifa del 2% con respecto a la tarifa del 1% siempre que vamos a esta charla yo le digo a la gente tenemos la canasta básica y dentro de la canasta básica teníamos los camarones y los camarones lo podía comprar mi compañera Maribel porque tiene recursos y yo no tengo recursos entonces yo no los podía comprar o sea yo tenía que esperar tal vez 15 días o un mes para comprarme un kilo de camarones mientras Maribel tiene tal vez un poder adquisitivo o mayor y lo podía comprar cuando ella quisiera entonces cuando nosotros hablamos de esa canasta básica era que todos los ciudadanos teníamos opción a poder adquirir sin el pago de impuestos pero aquí se ve tanto beneficiado el que tiene recursos como el que no tiene recursos entonces en el caso más sencillo que es el de los mariscos los mariscos se sacaron de la canasta básica y ya estarían grabados con el 13% pero que pasa con todo lo que está en la canasta básica todo lo que está en la canasta básica durante este periodo digamos desde el 1 de julio del 2019 hasta el 1 de julio del 2020 va a estar todavía exento pero a partir del 2 de julio del 2020 ya estaría grabado todo lo que está dentro de la canasta básica con una tarifa del 1% en el caso también toda la maquinaria insumos para lo que es la producción de esa canasta básica va a estar grabado al 1% igual lo que son productos para alimentos animales veterinarios insumos agropecuarios y de pesca no deportiva igualmente tiene una tarifa diferenciada del 1% la ley también dejó ahí como unos tratamientos especiales a ciertas a ciertas profesiones o a ciertas actividades entonces tenemos que lo que son ingenieros arquitectos maestros de obra y topógrafos tienen un tratamiento especial para aquellas personas que presenten los planos visados desde el 30 de septiembre ante el colegio de federados ellos van a tener tarifas diferenciadas vamos a empezar con un 0% después el segundo año van a aumentar a un 4% el tercero a un 8% para terminar el cuarto año ya cobrando el 13% y ir estabilizando estos servicios aquí están igual que todos los otros servicios en el caso por ejemplo de los servicios turísticos la condición es que estos servicios turísticos tienen que estar inscritos ante el ICT igualmente para ellos que están inscritos ante el ICT van a tener una tarifa un tratamiento especial el primer año 0, 4, 8 y 13 para que en algún momento ya el cuarto año esos mismos servicios estén aparejados podríamos decir o a un mismo nivel que todos los otros servicios que están al 13% y el tema de servicios de recolección clasificación y almacenamiento de bienes reciclados y reutilizables de igual forma ellos van a tener una tarifa digamos un tratamiento diferenciado entonces el tratamiento va a ser solamente exclusivamente para estos tres sería para los servicios de ingeniería para los servicios turísticos y para lo que es el tema de servicios de recolección no sé si vamos sigue para el receso como nos retrasamos y es muy importante y tenemos una hora para hacer preguntas entonces bueno que vamos a ver si nos da el tiempo entonces hay unas burbujitas en la en el comedor creo que bueno los que pueden comérselas en 15 minutos o menos podemos digamos podemos ir recoger la burbujita y pasar al café el café va a estar abierto hasta las 11 de la mañana entonces digamos y regresar aquí en 15 minutos porque realmente es por cuestiones de tiempo lo que nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar Gracias.